Otro tema que le escuché y que pude leer en su programa es 100% de conectividad gratis. Eso lleva a la educación, lleva al desarrollo, lleva a muchas cosas, ¿no? Obviamente bien manejado. En este momento en Bogotá pues no hay una cobertura de conectividad, entonces muchos jóvenes se ven relegados, hay muchas familias que no tienen la oportunidad de conectarse y pues en verdad estar conectado a las redes es algo muy importante porque allí fluyen una cantidad de oportunidades de manera gratuita, como lo es el SENA, por ejemplo, el SENA es gratuito, pero si no tienes la conectividad pues no vas a poder estudiar a distancia interactivamente con las redes. Entonces yo sí pienso que la educación a distancia por las redes es muy útil y que la conectividad es muy necesaria para todo el mundo en esta ciudad. Ya Bogotá siendo la capital y teniendo el número de editantes que tiene, pues se merece tener la cobertura gratuita. Se puede hacer a través del satélite. Sí, no, y han hecho zonas Wi-Fi y todo eso, ¿ves? La tecnología avanzando mucho. Lo hay en ciertos sitios públicos, pero la idea sería que tuviese cobertura a nivel Bogotá, toda la cobertura compleja. Qué bien, interesante. También hablemos del tema de seguridad que a usted la inquieta bastante. Entremos en ese tema, ¿cómo lo tiene proyectado y cómo lo va a desarrollar? Pues el tema de seguridad nos azota todos los días, siendo Bogotá una de las ciudades más, digamos, donde más se afectan por robos a personas, por robos a motos. No todo. Sí, el promedio nacional es muy alto en Bogotá, creo que la segunda ciudad es Medellín. Entonces yo sí pienso que debemos implementar ciertas políticas, por ejemplo, con los que roban en el Transmilenio. Las personas que se montan al Transmilenio a robar, las detienen en la noche y al siguiente día en la mañana, pues ellas salen libres y continúan en el mismo ejercicio, ¿no? Sí. Entonces pues la idea es parar eso. ¿Cómo sería? Pienso que con trabajo social, o sea, con servicio social, perdón. O sea, que estos delincuentes los veamos limpiando los vidrios del Transmilenio, o arriendo muchas horas de trabajo. ¿La policía? Sí. Porque pues para ellos es muy fácil tener donde dormir y salir al otro día igual, igual, igual. Obviamente eso no termina allí. También las oportunidades de empleo y todo lo que he hablado de educación, va a hacer que todas esas tasas bajen. Bajen, claro. Bajen porque van a haber más oportunidades. Y lo otro es poner a funcionar, pues, las cámaras, porque hay cámaras, pero las cámaras no funcionan. Y tal vez de pronto una tecnología mayor al momento de ingresar al Transmilenio, donde se pueda, digamos, la lectura de rostros y todo esto, que han intentado ponerlo pero no lo han puesto, ¿sí? Para la seguridad. Y lo otro con los drones, ¿no? Eso en cuanto, digamos, en las ciclorrutas. Sí, claro. Que es muy bueno el tema de las ciclas. Yo estoy muy a favor de todo lo que sea ecológico, que sea energías limpias y todo eso, y lo apoyo. Ahora llegaron todos los jóvenes de Europa con una idea muy innovadora, que ya salí, no sé si tú la viste, que es entre más andas en la bicicleta vas a tener unos beneficios y descuentos que tienen unos acuerdos con ciertos, digamos, locales comerciales para que uno tenga unos beneficios entre más kilometrajes tengas en la bicicleta. Entonces, teniendo en cuenta que estamos, digamos, abriendo las ciclorrutas y aumentando la circulación de ciclas, es muy importante la seguridad, porque también vemos que en muchos casos te roban la bicicleta o te atracan en la ciclovía. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con drones, que no es tan costoso ni necesita tanta gente, pero sí necesita gente, digamos, que la policía esté vigilando todas estas cámaras, ¿no? Que son los drones que van a ir por las ciclorrutas cuidando a los ciclistas, porque de lo contrario nos vamos a ver muy vulnerados, uno va muy desprotegido en una cicla, te bajan, te explican la cicla y tú qué puedes hacer. Entonces, yo creo que las cámaras intimidan mucho. Y un drone que vaya circulando, uno no, uno no, varios, muchos drones vigilando, yo sé que eso va a hacer que, digamos, que la criminalidad se reduzca notablemente. ¡Gracias!